¿Qué es la Masterclass? Aquí estamos de nuevo y hoy te voy a hablar de nuestra Masterclass. La gente me está escribiendo, me está preguntando qué es la Masterclass. La Masterclass es tu oportunidad de desarrollarte en lo que es lenguaje, comunicación y tus habilidades comunicativas. No es una clase más, no la he ofrecido nunca, mucha gente me lo pide desde hace muchos años, están esperando esta oportunidad, no la dejes pasar porque no sabes cuándo va a volver a producirse. Vas a mejorar, vas a aumentar tu capacidad de percibir las señales caninas, vas a mejorar tu capacidad de comunicación, vas a ver cosas que no sabías que eras capaz de ver, va a cambiar, va a revolucionar tu vida. Es una Masterclass que la estabas esperando, es una oportunidad única, no la desaproveches, no la desaproveches. Son 200 euros en una formación única que os estoy regalando. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que ir es a la fanpage, a la fanpage y en la fanpage lo que tienes que poner es una foto original contigo, el libro y uno de tus perros o todos ellos. Original, cuanto más original mejor y consigue muchos likes, compártelo, díselo a tus amigos, consigue muchos likes y optarás a conseguir esta auténtica Masterclass.